Constancia, dedicación, balance, el golf es un deporte mental. Lo dice la deportista mexicana que a sus 28 años ya ha ganado dos veces el LPGA Tour, el cual actualmente es el tour más importante del mundo. Y cuya trayectoria la llevó hace recientemente junto al clavadista Rommel Pacheco, la banderada de México durante el desfile de los deportistas en una de las competencias internacionales más importantes del mundo, además de que fue nombrada la mejor golfista latinoamericana de la década. ¿Cómo logró posicionarse tan alto la mexicana en un ámbito tan competitivo como el golf internacional? Yo soy Marilyn Uribe y antes de que conozcamos sobre la vida y los logros de la golfista Gaby López, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Era en 1998 cuando la pequeña Gaby López empezaba a dar sus primeros golpes en el Club de Golf México. Enseñada por su padre como parte de una pequeña tradición familiar, tanto él como el abuelo y los tíos de Gaby eran nacidos jugadores de golf, por lo que con tan solo 5 años de edad la niña mostró un marcado interés por este deporte. ¿Cuánto y con qué intensidad debió de haber entrenado que a los 6 años comenzó a entrar a los torneos infantiles organizados en el club? Pasó de los torneos de Navidad y Halloween a los tours infantiles. De ahí su talento la llevó a los campeonatos regionales y después a los nacionales. 10 años después cuando tenía 16 fue cuando ganó el torneo infantil juvenil más importante del mundo en San Diego, California, USA, evento en que la hizo decidir con una carrera en el golf. El ganar ese torneo hizo que le ofrecieran 36 becas para estudiar en Estados Unidos, pero a ese hecho había que sumar otra gran inspiración. En aquellos años el golf femenino no le era ajeno a México. La jalisciense Lorena Ochoa ya había ganado dos campeonatos principales de la LPGA y otros 25 tours organizados por la misma asociación, lo que no solo abrió la puerta a demostrar de que en nuestro país podían surgir grandes nombres en el golf, sino también a defender el lugar de las mujeres dentro de los deportes internacionales. En la actualidad ha ganado también dos campeonatos principales de la LPGA y aunque muchos mencionan que podría ser la próxima Lorena Ochoa y de que ella fue una gran inspiración para López, la joven golfista ha demostrado que se está forjando una carrera a su propia imagen, a la cual le dedica casi 10 horas al día en entrenamientos. A esta dura jornada de trabajo le suma una alimentación balanceada y un buen equilibrio entre su vida social y tiempo para ella misma. Gaby López es un gran ejemplo de disciplina y constancia para las mujeres de México. Demuéstrale tu apoyo siguiendo los logros que acumule a lo largo de su carrera y ayuda al crecimiento del deporte mexicano. Si quieres saber más sobre los deportistas más notables de México y otros temas de interés, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Yo soy Marilyn Uribe y nos vemos en nuestro próximo episodio de Vida Móvil.